Tengo en la línea telefónica a Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta y quien nos hace el grandísimo favor de colaborar con nosotros los lunes. Mi querido Rodolfo, te mando un abrazo. Buen día. Julio Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Este martes se definirá el posible sucesor de José Carlos Montil Solana en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Dos son los aspectos a sucederlo. Herberto Rodríguez de Gordosa, presidente de la Fundación Empresarios por Puebla y expresidente de la Coparmex Puebla e Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, expresidente de la Canirac. Hasta donde se sabe Julio Leopoldo, los directivos del Consejo Coordinador no quieren llegar a su Asamblea General prevista para el 26 de julio sin un candidato de unidad por lo que esta semana buscarán lograr su propósito. Tres son los criterios que los integrantes del organismo cúpula del sector privado están privilegiando en la asociación de Carlos Montil. Uno, fortalecer la capacidad financiera del CCE con la participación de empresarios consolidados y reconocidos. Dos, convertir al Consejo en un agente activo por el bien común. Y tres, refrescar al organismo con hidragos y caras nuevas. Hasta donde se sabe, hasta donde se conoce, ambos aspirantes tienen respaldo. Alberto Rodríguez, lo apoyan al presidente saliente del CCE, Carlos Solana, el Centro Empresarial de Puebla, la Coparmex, y la Cámara de Comercio, la Canaco. Mientras que Ignacio Taico Alarcón, o sea, le dicen Taico, pues es Ignacio mejor conocido como Taico Alarcón, lo apoyan la Cámara Restaurantera, la Canirac, la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, el Club de Empresarios, la Cámara de la Industria Textil de Poli Tlaxcala, la Cámara de la Construcción y la Cámara del Vestido. De las veinticinco cámaras empresariales, sindicatos patronales, colegios profesionales, consejos, asociaciones y fundaciones que integran el Consejo Coordinador, al día de hoy solo dieciséis tendrían derecho a voto por estar al corriente en el pago de sus cuotas y por contar con las asistencias mínimas requeridas. Sin embargo, no todos los miembros del Consejo tienen el mismo peso. Las cámaras y organismos grandes tienen derecho a tres votos, los colegios y cámaras medianas a dos votos y las asociaciones y organismos pequeños a solo un voto. El presidente de la Fundación Empresarios por Puebla, Roberto Rodríguez, uno de los candidatos, fue vicerector de la UPAEP y expresidente del Centro Empresarial de Puebla, que es percibido como el candidato de la continuidad y del grupo hegemónico que durante los últimos años ha nominado el CCE, el Consejo Coordinador y la COPARMEX. Herberto Rodríguez mantiene buenas relaciones con el titular de la Secretaría General de Gobierno y próximo secretario de Gobernación del gobernador electo, Miguel Barbosa, Fernando Manzanilla Prieto, con quien trabajó hace apenas unos años asuntos vinculados con la felicidad. Sin embargo, pese a su contra, ser hermano del dirigente del Comité Municipal del PAN y exsecretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico de Rafael Moreno Valles, Pablo Rodríguez de Gordosa, no obstante que las posiciones políticas y partidistas de uno y otro son diferentes. Ignacio Taico Alarcón es un empresario poco conocido en la política, pero muy reconocido en el medio hotelero, restaurantero y turístico, pues es maño de los hoteles Loaín, los restaurantes Mister Papas y el colegio María Luisa Pacheco. Además, proviene de una familia de emprendedores con gran arraigo en la Jerópolis y la equidad, pues su abuelo es el empresario y es presidente municipal de Puebla, Francisco Rodríguez Pacheco, y su abuela Marina Hernández Cruz, tiene según las luces y después de olvidar, se casó con Emilio Cantelli. En la reunión de este martes, a la que han sido convocados los presidentes de los organismos activos y al corriente en el pago de sus cuotas, es muy probable que por consenso se nombra el próximo presidente del consejo coordinador. Salvo sorpresa de última hora, lo más probable es que Alberto Rodríguez decline a favor de Taico Alarcón Rodríguez Pacheco y se construye así una planilla de unidad, lo que marcaría un cambio de época. Y es que, por primera vez, desde su fundación en 1977, el consejo coordinador empresarial de Puebla estaría prescindido por un empresario ajeno al grupo fundador y que por 40 años ha representado el control de su consejo directivo o comisión ejecutiva. Hasta aquí mi comentario, Julio Leopoldo. Sin duda, importante porque esta elección del dirigente del consejo coordinador empresarial, por lo que tú señalas, mi querido Rodolfo, bueno, pues va a ser un parteaguas, ¿no?, en la historia del propio organismo. Sí, un parteaguas porque el grupo fundador y el grupo que ha detentado el poder del consejo coordinador durante los últimos 40 años, pues perdería la presidencia y seguramente parte de la convención ejecutiva. Yo creo, salvo tu mejor opinión, es una opinión de tu servidor, que uno de los pecados del consejo coordinador empresarial es haber sido aliado del moreno vallismo. Pues mira, yo no sé si aliado, pero sí lo que yo diría es que dejó de ser una voz crítica y una voz representativa de los empresarios poblados, del empresariado poblado. Sin duda. Creo que ante medidas que agravieron a los empresarios, el consejo coordinador y algunos organismos empresariales hicieron mutis y eso pues es más, él es muy maldito por los asociados y agremiados del consejo coordinador y otras cámaras empresariales. Tan es así, mi querido Rodolfo, que hubo una decisión y hoy hay un consejo de organismos empresariales donde está César Bonilla Yúnez. Te mando un abrazo, mi querido Rodolfo. Buenos días, Julio. Pues un saludo para ti y todo su auditorio. Gracias. Rodolfo Ruiz, el director de e-consulta periódico digital, quien abrió brecha en este tema de los medios digitales y hoy es uno de, pues ya de los muy reconocidos medios de comunicación libres. Gracias.